La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ordenó no comercializar el producto que tiene como proveedor la empresa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ordenó no comercializar el producto que tiene como proveedor la empresa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, altenólogo no comercializar el producto que tiene como protección contra Riesgos Sanitarios, COVID-19 y platinum TOMAC deme de la materia prima para determinar las empresas que en México utilizan este ingrediente producido por la empresa china para la elaboración de medicamentos. Esta notificación ha afectado a múltiples países, por lo que la COFEPRIS a través de sus esquemas de cooperación internacional, se unirá a las acciones de control sanitario que correspondan para evitar con ello cualquier riesgo a la población. Esta notificación ha afectado a múltiples países, por lo que la COFEPRIS a través de sus esquemas de cooperación internacional, se unirá a las acciones de control sanitario que correspondan para evitar con ello cualquier riesgo a la población. En caso de contar con ellos podrá ponerse en contacto con los laboratorios que aparecen como titulares del registro en el cuadro anterior, con la finalidad de determinar el mecanismo de devolución, detalló la COFEPRIS. El organismo recomendó a los pacientes que utilizan los fármacos con balsartán ante citados, se recomienda no suspender el tratamiento y acudir al médico para que se le otorgue la prescripción de un medicamento alterno que tenga la misma función de acuerdo al tratamiento que se realiza. A los médicos pidió revisar los tratamientos y sustituir el medicamento por otro con la misma composición o misma indicación terapéutica que no se encuentre dentro del retiro que lleva a cabo esta autoridad. A las farmacias indicó que ante la presentación de una prescripción con principio activo balsartán, indicará al paciente que consulte a su médico y que no suspende el tratamiento. La COFEPRIS vigilará que no se comercialicen los medicamentos anteriormente señalados. Continuará las acciones de vigilancia, dando seguimiento al retiro de los productos que pudieran estar involucrados. El retiro sólo aplica para medicamentos con balsartán originario de la empresa Sejiawai Farmacéuticaico. Limitada en China, enfatizó la dependencia. Más noticias en MSN con llamado a renovarse. Masiab asume dirigencia del PRI. Video de ADN político. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente 15 compromisos a seguir en la era López Obrador desde apoyar a diversos sectores sociales hasta eliminar el fuero que tienen funcionarios públicos de México. Estos son los compromisos más fuertes que Andrés Manuel López Obrador hizo en campaña. ADN político almohadilla el día en 5. Entre conteos y reunión de AMLO con empresarios este miércoles arrancaron los cómputos distritales de las elecciones del domingo. Además, López Obrador se reunió con empresarios, con quienes pactó mesas de trabajo, ADN político Las 10 frases del encuentro entre AMLO y los empresarios Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se reunió este miércoles con el Pleno del Consejo Coordinador Empresarial, para tratar los temas de la transición. ADN político un cancelar 0023 configuración desactivado HDHQSDLO con llamado a renovarse, más y o asume dirigencia del PRI con llamado a renovarse, más y o asume dirigencia del PRI ADN político ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente 15 compromisos a seguir en la era López Obrador ADN político 1 a 22 almohadilla El día en 5, entre conteos y reunión de AMLO con empresarios ADN político 1 a 7 Las 10 frases del encuentro entre AMLO y los empresarios ADN político 4 a 8 AMLO logra entusiasmar a representantes de Consejo Coordinador Empresarial ADN político 16-35 Así arrancó el diálogo abierto entre AMLO y representantes empresariales ADN político 2 a 17 Se terminó el tiempo de prometer, dice Vicente Fox a López Obrador ADN político 13-1 almohadilla El día en 5, AMLO y Peña Nieto, se reúnen en Palacio Nacional ADN político 1 a 7 Así se vivió el encuentro entre López Obrador y Peña Nieto en Palacio Nacional ADN político 2 a 8 almohadilla El día en 5, tras la elección, AMLO alista reunión con Peña ADN político 1 a 10 Estos mexicanos expresan esperanza tras los comicios del 1 de julio ADN político 1 a 38 El equipo de López Obrador evalúa reformar el sistema de pensiones ADN político 0-35 Enrique Alfaro en Limas Ferezas con Andrés Manuel López Obrador ADN político 1 a 42 Hoy ganamos todos, asegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ADN político 2-27 China envía felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador ADN político 1-21 Así se vivió la jornada electoral más grande de México ADN político 5-53 Mandatarios felicitan a Andrés Manuel ADN político 0-41 Siguiente Adiós Adiós